Esa mujer que dice que soy un tipo vacío Que hacer sufrir a la gente me resulta divertido Ya se olvidó que yo la amaba ciegamente como un niño Ya se olvidó que ella fue quien acabó mi cariño Esa mujer que dice que no soy digno de nadie Y va contándole al mundo mis peores cualidades A mi la ves, tan cariciable y tan divina como un ángel A mi la ves, pero no creo que haya un hombre que la aguante Es coqueta, infiel, interesada Mentirosa, balas, desorientada Insaciable, ambiciosa, insoportable Que se cree la gran cosa y no es nadie Y es un árbol rendible desbocada Y una ilusa que vive engañada Posesiva, absurda y asfixiante Y al final ni siquiera es buen amante Posesiva y asfixiante Mírala, que mírala, que mírala, que mírala, que mírala Y ni siquiera es buen amante Mírala como camina, se echa toda pa'lante Posesiva y asfixiante Quiero un tumbao que cree que acaba Y ni siquiera es buen amante Y cuando un viento encamina como una fiera malvada Posesiva y asfixiante Esa es la que dicen que es mi amante Y ni siquiera es buen amante Esa es posesiva y asfixiante Es hostigadora y dominante Posesiva y asfixiante Sin sentimiento y no hay quien la aguante Y ni siquiera es buen amante Posesiva y asfixiante Posesiva y asfixiante Posesiva y asfixiante Posesiva y asfixiante Cállate la caretita que no te queda nada bonita Y ni siquiera es buen amante Yo bla 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 y no echa palante Cosesiva y asfixiante Sé que eres camión y es una guagua robarse Si me echa una flor de boca se cree que lleva diamante Cosesiva y asfixiante Lo grito a mi va a vos Lo grito a mi va a vos Que yo lo grito, lo digo y repito Tú eres mi amor Cosesiva y asfixiante Te vas a quedar con las ganas de robarme a otro momento Si no sabes cuento lo siento Tan profundo que era mi amor Cosesiva y asfixiante Haya tú, haya tú Haya tú, haya tú Y si quieres buen amante Subtitulado por J., Max Subtitulado por J.D. Subtitulado por J.D.